¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la proyección social y la pertinencia de nuestra universidad? Que no se hace como un acto de egoísmo individualista de cada institución, sino que lo hacemos en cooperación con las demás universidades colombianas que hacemos parte del sistema universitario estatal, relevando el papel fundamental que para Colombia cumplen las universidades públicas en la calidad de la educación superior.